Y a bailar, a bailar y a gozar, a gozar No hace falta que me digas si te quiero Me di cuenta en la noche de la boda Hoy su amigo te ganaba de la escala Van a ser otro blanco, traje de novia Pero ahorita se me ocurre esa otra idea Como esto ya no sirve para nada Es mejor que separamos mil minutos Pero durmiendo en camita separada Van a ser parada, van a ser parada, van a ser parada A separar las camas y separa el cuerpo y se separa el alma Van a ser parada, van a ser parada, van a ser parada A separar las camas y separa el cuerpo y se separa el alma Y con cariño para todos los sabidos de Kabiahue Arriba compita, arriba No hace falta que me digas si te quiero Me di cuenta en la noche de la boda Pues su amigo te ganaba de la escala Van a ser otro blanco, traje de novia Pero ahorita se me ocurre esa otra idea Como esto ya no sirve para nada Es mejor que separamos mil minutos Pero durmiendo en camita separada Van a ser parada, van a ser parada, van a ser parada A separar las camas y se separa el cuerpo y se separa el alma Y continuamos, continuamos con toda la alegría y el ritmo y el sabor Y nos caracteriza donde vamos con la humildad y alegría Los chavas de la botrera y lo baila Así, 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 así Por ahí viene caminando Siempre coqueteando Por ahí Los muchachos me dicen muchos piropos Pero ella los deja locos Por ahí Ella no, ella no se fija en nadie Pues está cruzando la calle Por ahí Simpática y muy bonita Es una chileza chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Es una chileza chica Tiene personalidad Agarrate que te llevo Allá viene la chica de mis sueños ¿A dónde, compa? ¿A dónde? De no visón Por ahí Por ahí viene caminando Como siempre coqueteando Por ahí Los muchachos me dicen muchos piropos Pero ella los deja locos Por ahí Ella no, ella no se fija en nadie Después va cruzando la calle Por ahí Simpática y muy bonita Es una chileza chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Simpática y muy bonita Es una chileza chica Tiene personalidad Y continuamos con la chileza chica Y continuamos con los clásicos de clásicos ¡A bailar y a gozar! ¡A bailar y a gozar! ¡Y a gozar y a bailar! ¡A bailar y a gozar! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! Dudo que seas tan bonita, pero tienes algo bueno Dudo que seas tan bonita, pero tienes algo bueno Eres la galletonsita, y la aleña pa'l fuego Eres la galletonsita, y la aleña pa'l fuego La mujer que hace cositas, dice que tiene algo más La mujer que hace cositas, dice que tiene algo más También tiene una cosita, que es nombre usa más También tiene una cosita, que es nombre usa más La beso por aquí, la beso por allá, la pinta un cachetito y se pone con hora La beso por aquí, la beso por allá, la pinta un cachetito y se pone con hora Cachetito pa' acá, cachetito pa' allá, cachetito pa' acá, cachetito pa' allá Ay, galletonsita de vivir Agarrote que te llevo Tú lo que seas tan bonita, pero tienes algo bueno Tú lo que seas tan bonita, pero tienes algo bueno Eres la galletonsita, y la aleña pa'l fuego Eres la galletonsita, y la aleña pa'l fuego La mujer que hace cositas, dice que tiene algo más La mujer que hace cositas, dice que tiene algo más También tiene una cosita, que al hombre le gusta más También tiene una cosita, que al hombre le gusta más La beso por aquí, la beso por allá, la pinta un cachetito y se pone con hora La beso por aquí, la beso por allá, la pinta un cachetito y se pone con hora Cachetito pa' acá, cachetito pa' acá, cachetito pa' allá Cachetito pa' acá, cachetito pa' aquí, cachetito pa' acá, cachetito pa' aquí, recordo que tiene algo más Firme, firme coronela, aquí estoy atención firme Ya estoy atención firme, esperando que me ordene para empezar a combatir Ya tengo listo el cañón y muy pronto solará Cuando del orden de fuego yo comienzo a disparar Cuando del orden de fuego yo comienzo a disparar Y toda la chica la vueltica la vueltica Firme, firme coronela, aquí estoy atención firme Firme, firme coronela, aquí estoy atención firme Esperando que me ordene para empezar a combatir Ya tengo listo el cañón y muy pronto solará Ya tengo listo el cañón y muy pronto solará Cuando del orden de fuego yo comienzo a disparar Cuando del orden de fuego yo comienzo a disparar A bailar, a bailar, a bailar, a bailar El sol se quedó dormido, cansado de trabajar Y por eso es que con mi negra yo comienzo a disparar Cumamá Cumbambe, se baila pa' lejos, se baila pa' atrás Se baila pa delante y se baila para atrás Se baila pa delante y se baila para atrás ¡Ay! ¡Cumpa! ¡Cumpa! ¡Se paga en la pala de adelante mamita! ¡Ah no! ¡A eso! ¡Así fue ese! ¡Cumpa ma cumpa pe! ¡Cumpa ma cumpa pa! Si baila pa' delante, se baila pa' atrás ¡Cumpa ma cumpa pe! ¡Cumpa ma cumpa pa! Si baila pa' delante, se baila pa' atrás El sol se quedó dormido, cansado de trabajar Con una sapo estolita, parece que va a gozar ¡Cumpa ma cumpa pe! ¡Cumpa ma cumpa pa! Si baila pa' delante, se baila pa' atrás ¡Cumpa ma cumpa pe! ¡Cumpa ma cumpa pa! Si baila pa' delante, se baila pa' atrás Pasaba el diablo por viejo, esos rojos de Satanás Por eso es con mi negra, yo me quisiera cazar Cumpa ma cumpa pe! ¡Cumpa ma cumpa pa! Si baila pa' delante, se baila para atrás Cumpa ma cumpa pe! ¡Cumpa ma cumpa pa! Si baila pa' delante, se baila para atrás ¡Echale camino! ¡Semi pedo! ¡Wow, wow, vamos que te enoja! ¡Wow, dice mi perro! ¡Wow, wow, wow, vamos que te enojao! ¡Mire que está flaco el perro! ¡Eje! Mi perro de raza fina y de color de ceniza Con cuatro dientes al aire yo me muero de la risa Mi perro de raza fina y de color de ceniza Con cuatro dientes al aire yo me muero de la risa ¡Wow, dice mi perro! ¡Wow, wow, wow, vamos que te enojao! ¡Wow, dice mi perro! ¡Wow, wow, wow, vamos que te enojao! A ver, todos los hombres del medio El amigo Juan va a matar el gusano dice Ahí está, todos los hombres del medio Todos los hombres del medio ¡Listo! ¡Vamos! ¡Y cómo se mata el gusano! El gusano se mata así, 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 así Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere ¡Y vamos a lujar, compa! ¡Cómo se mata el gusano, primo! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Ay! Ahora te voy a enseñar, cómo se mata el gusano, se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual ¡Ay! Ahora te voy a enseñar, cómo se mata el gusano, se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y ahora quién va al medio? Yo lo voy a decir y usted tiene que matarlo, a ver Esto es lo que dice así, mira, Juti ¡Y cómo se mata el gusano! ¡Y el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Y muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere ¡Y el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere, muere el gusano, muere, muere el gusano, muere ¡Y entonces, primo, primo! ¡No se mata el gusano, venite! ¡Éntale, éntale! ¡Feliciendo! ¡Como sueles, acordeadores, señores! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Opa! ¡Ahí va el pizadín! ¡Ahí va! ¡Opa! ¡Punte y taco! ¡Punte y taco nomás! ¡No! ¡Si no lo vas! ¡Ahí va! ¡Y va bailando con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza! ¡No me la floje, zapateo! ¡No me la floje! ¡Opa! ¡Una chaval! ¡Ahí va! ¡Opa! ¡Arriba los chavalos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Y continuamos en esta parte, cantándole al amor, dos melodías y letras de mi vida. ¡Esta noche no se termina nunca! ¡Amor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te digo hoy adiós, como decirle que te amo, como decirle que te amo. Si me ha preguntado, le dije que no, yo le dije que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te apeles, ya no te apeles, ya no te apeles, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más años, ya no, no, no. Y le mandamos el cariño a toda esa gente que nos ponga el día en día, para que esta música nunca se termine. ¡Hala, saludo para todos los amigos en esta noche especial en Los Pagos de Cabeaue! Tú que sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorado. Luego te fuiste, luego te fuiste, y hoy regresabas, no me dejas ser, y sin más nada, porque no sé, pero fue así. Así fue, así fue, así fue, así fue, así fue, te brindé la mejor de la suerte, yo me propuse no hablar de ni perderte, y hoy que has vuelto, ya de eso no hay nada, ya no puedo, ni debo quererte, ya no te amo. Me he enamorado, me he enamorado, de un ser vivido, de un buen amor, que decidió, a olvidar, y a perdonar. Y arriba, 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 arriba. Continuamos, continuamos con toda la bailanda. Arriba, arriba, arriba. Así, 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 nada más. ¡Hala! 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 Y los bailarines, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Los chamas de la Utrera ¡Esa! ¡Esa! Arriba los chamas Y los bajos de la Utrera, claro Me dices que ya has llegado al final Que has dejado de amarme y que no puedes quedarte Y un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo a ti te amo y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que es solo contigo Loro desperta Te llevas mi vida Amor si te vas Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo a ti te amo Porque yo a ti te amo y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Eres todo para mí Y ahora si te vas Y ahora si te vas Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que es solo contigo Loro desperta Loro desperta Loro desperta Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz Es algo que me duele hasta el corazón Eres todo para mí Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que es solo contigo Loro desperta Loro desperta Te llevas mi vida Amor si te vas Arriba Arriba Miren como son las cosas ¿no? Arriba, 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 arriba Arriba no ves Lo que suena es lo que se baila Somos Los chamas de la discussiera Opa, pa, 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 pa El que afloja pierde Paga el asado mañana, compero Opa Arriba, 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 arriba Arriba el bailante, arriba la bailanta Con los llamas, con los llamas, el rey de eso Echa el besito Arriba las palmas, arriba las palmas Y en lo que suena con cariño con todos los presentes Y como dice... ¡Vaya! ¡Clásicos, clásicos! ¡Clásicos! ¡Clásicos! ¡Vámonos! Mandé una carta por la mañana en el piquito de una paloma Para decirte lo que yo siento, lo que yo sufro por tu persona En mi zapato te diga triste porque me tienes abandonado Que vuelvas pronto para quererte, para tenerte siempre a mi lado Paloma blanca, paloma blanca, paloma blanca, dame noticias de mi querer Si yo no vivo sin tu cariño, porque no quiero tu amor perder Paloma blanca, 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 pal Mande una carta por la mañana en el piquito de una paloma Para decirte lo que yo siento, lo que yo sufro por tu persona En mi llamado te dije triste porque me tienes abandonado Que vuelvas pronto para quererte, para tenerte siempre a mi lado Paloma blanca, paloma blanca, dame noticias en mi querer Porque no vivo sin tu cariño y ya no quiero tu amor perder Paloma blanca, paloma blanca, dame noticias en mi querer Si yo no vivo sin tu cariño y ya no quiero tu amor perder El año que viene vuelvo si Dios me tiene con vida Y para la Navidad ¡Ay! Prima Armando Quiero amanecer Quiero amanecer Con mi negra gozando Quiero amanecer Andate y va sonando Quiero amanecer Con mi negra bailando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Quiero amanecer En la casa de Armando En la casa de Armando Y todas las chicas La juventita, la juventita, la juventita A gozar, a gozar, a gozar Arriba Arriba el Antonio Y otra vez El año que viene vuelvo si Dios me tiene con vida Con ese hermoso abrazo para mi querida María El año que viene vuelvo si Dios me tiene con vida Y para la Navidad ¡Ay! Prima Armando Quiero amanecer Con mi negra bailando Quiero amanecer Andate y vacilando Quiero amanecer Con mi negra gozando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Con la manta en el hombro Quiero amanecer En la casa de Armando Que nos cobran ¡Ay! 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 Que nos cobran ¡Feliz! 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 Que nos cobran ¡Feliz! Que nos cobran ¡Feliz! 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 Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provocan aquellos vallabanes cuando a los sabanales donde te conocí Y recuerdo todos aquellos paisajes y los estoy pintando, besando como yo Se apintea que el amor del patio hay donde tu reposas cuando cae el sol Vivo así, en tantos paisajes sabaneros Porque así, en donde están todos mis recuerdos Vení Corazón, vení Vení Más cerca de mi Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a darme un beso como aquella tarde Ven a consolarme, ven a darme un beso como aquella tarde de aquella Ven a consolarme, ven a darme un beso como aquella tarde de que te besé Tocando en un chamamesa y con un más bien floreado La alegría no aguante y aquí te la da mal comisario A ver, a ver, a ver, a ver cómo hacemos A ver, todas las gargantas ofrecientes de todos los hombres en esta noche Yo quiero escuchar pero bien, pero bien fuerte ¡Un sapucay! Mi ponchidón colorado Suenoche sobre las zancas y alrededor de la tarde Zapateada, milicada, entre reventar de güines y a la luz arregla pesada Chantarío de las mujeres que caían desmayadas Ponchazos a los cantiles, jingos que disparaban Voltearon el alambrado, los montados asustados ¡Esto es que va a bailar los zapateamos padre! ¡Zapa! 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 Algunos que en el bochicha robaron canchas segretas Se que apartaste a la estancia le robó a la guerra Muchos que habían sido fielos Zapateada a la autoridad Más hace de flamar Una manta de otro color Y ahora sí, que se escuche, pero todo cabiajo, todo cabiajo Que sepa que estamos de fiesta, sepa que estamos de orgullo Que estamos bailando y disfrutando aquí esta noche El Zapucay, pero un poquito más fuerte, más fuerte tiene que ser, a ver... ¡Y el Zapucay de esta noche! Mi Ponchillo Mi Ponchillo Seguimos, 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 seguimos Seguimos a versearnos de los favoritos de él ¡Juntos! ¡Chao! ¡Afua! ¡Lo bailamos esta noche! ¡Lo bailamos sin gol! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! Arriba, 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 la noche nada más Siento que nos vamos amigos